Muchas gracias a César Raquel Mejía, compañero del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital, a Alex Cáceres y a todos los amigos televidentes, feliz navidad a todos y bueno y a aquellos que no han tenido una feliz navidad pues que Dios les siga bendiciendo y que los días que vengan sean mejores para ellos, así como para esta gente que se les ha quemado este negocio aquí y los vendedores que tenían estacionarios en esta zona. Mi amigo, usted es el vendedor estacionario, tenía acá, ¿cuál es su puesto? El negocio de la familia. Ah, ese familiar de los que están limpiando ya. Sí. Ahí prácticamente se perdió todo, ¿verdad? Sí, ahí está perdido todo, hermano. ¿Y esa bodega, aparte de qué es lo que almacenaban ahí? Mercadería, ferretería. Ah, ferretería y mercadería. Sí, ferretería. ¿Y todos se perdió? Eran bodegas allá adentro, eran bodegas adentro, todo eso allá había bodegas. ¿Ya van a comenzar a sacar todo ahí para limpiar? Vamos a tener que limpiar ahí, o sea, recuperar lo poco que se pueda ahí. Bueno, veo bastante gente trabajando aquí, los vendedores estacionarios también ya están limpiando, ¿verdad? Exactamente, sí. Muchas gracias, vamos a tratar de mostrarles aquí, ya la gente está tratando de limpiar un poco todo esto, mientras que cuadrillas de la alcaldía, Alex Ecesia, ya están trabajando aquí, andan, pero vamos a mostrarles primero la parte del incendio, después hablaremos con Dago y Padilla, de las cuadrillas de la alcaldía que ya están limpiando. Miren cómo ha quedado todo esto acá. Este es un informe especial. Completamente destruido todo, ahí pueden ver las paredes, imágenes de Alan Francisco Velázquez Antunes, cómo ha quedado todo esto acá, completamente destruido, esta es la parte del negocio, la bodega esta que se ha incinerado en su totalidad, que se ha quemado, aquí hay unos... Ah, este sí, 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 claro, claro, está pidiendo que tengamos cuidado con esta pared, que solo está media... Se está tambaleando, como dicen popularmente, pero miren cómo aquí no ha quedado nada, Ecesia y Alex, miren, completamente quemado todo, todavía hay humo, aquí las paredes ustedes las pueden observar de adobe, y ahí van los otros edificios ya de ladrillo, y pérdida total esto, bueno, no sé si esto estará asegurado, no sé cómo lo manejarán acá, pero... Bueno, aquí podemos ver que parte del producto de ferretero que había acá, tubos... Todo este producto acá, es una... Toda la parte de la ferretería que ellos mencionan que se ha quemado, y parte de mercadería ahí, Francisco, mira. Aquí no quedó nada, hermano, aquí... Oígame, ¿y esto está asegurado? No, aquí no, aquí no hay... ¿Aquí no se asegura esto? No se asegura esto, hermano. ¿Y el dueño acá quién es? No, aquí se ha desalquilado. ¿El producto? La podega, ¿ah? No, no está el muchacho ahorita. Pero mira que aquí se perdió todo. Aquí no queda absolutamente nada. Todo esto es el producto de la ferretería y tubos. Desafortunadamente, aquí podemos hablar que son pérdidas millonarias, César y Alex. Vamos a salir, Alan, veníte por acá. Aquí ya están ellos tratando de sacar un poco, limpiar. Aquí no salvan nada, porque todo se perdió. Aquí, desafortunadamente, se ha perdido todo. Aquí está peligrando esta pared también, que hay que botarla. Aquí todavía hay humo. Todavía hay fuego ahí. Un informe especial. Gran, Alan, ahí todavía hay furaza. Aquí estaban los estantes. El producto que estaba exhibiéndose para la gente que venía a comprar. Y bueno, toda esta situación que se ha vivido ayer por la tarde. La gente corría como locos acá. Y no es para menos. Vamos a salir por acá. Vamos a mostrarles la calle también, porque ya equipos de la alcaldía están trabajando, están limpiando acá. Aquí se necesita bastantes horas de trabajo. Este muchacho, este muchacho, lo asaltaron. ¿Qué le pasó? ¿De aquí? ¿Qué le pasó? Este muchacho necesita que lo lleven a asistencia médica. ¿Qué le pasó, hermano? Cuando no el incendio, no porté el incendio. Entonces, me metí la familia. No queríamos perder nada. Hay una sangre ahí con esa rajadura de... Dago, vengase por acá, Dago. ¿Cuál es tu nombre? Pedro Miguel, viva patrona. ¿Cómo anda este muchacho? Le rajaron la frente. Bueno, Dago, ya ya han... Buenos días, buenos días. Dago, han comenzado ya a trabajar las micros, limpiando toda la zona de los mercados, toda la parte de la basura. ¿Ustedes van a trabajar acá en esta parte del incendio o solo en la parte de la basura? Todo, vamos a habilitar el paso, ya que hay escombro del incendio del día de ayer. Ya tenemos 300 personas distribuidas entre el zonal Belén y los mercados de aquí de Comayabuela, Álvarez, Las Américas. Desde la primera avenida hasta la séptima avenida ya comenzamos a trabajar. Como usted puede ver, ya viene el equipo trabajando de abajo para arriba. Todo esto se va a levantar el día de hoy. Esperamos que a eso de las 12 estemos habilitados ya las avenidas para que ya puedan circular los colegios. ¿Ya calcula cuántas toneladas de basura se van a recolectar hoy? Bueno, hasta el momento no sabemos cuántas toneladas van a salir, pero sí, siempre andamos alrededor de unas 100, 120 toneladas al finalizar esta operación. ¿Todo el equipo de limpieza activado en todos los mercados ya para la limpieza? Ya activados, también tenemos gente en el casco histórico, en los bulevares, ya estamos trabajando a eso de las 6 de la mañana, empezamos las labores, como le digo. Hay 300 personas distribuidas entre el mercado zonal Belén, el bulevar del norte y todos los mercados de aquí de Comayabuela. Gracias, Tago, gracias, Tago, trabajando. Espérame, papi, espérame, espérame. No, no, solo acá, me quedo con esta toma, Alan, para hacer el cierre ya. Me quedo con esta toma porque están trabajando aquí ya los micros de barrido, limpiando ya los mercados en Comayabuela. Nuestro informe a esta hora de la mañana. Cecia Raquel Mejía, voy a retornar con ustedes, Alex Cáceres, junto a Alan Francisco Velázquez Antunes. Voy a con ustedes, al control principal de Hablecomo Habla Televisión Digital.